Señor Uribarri, usted ya está en la edad de marcharse a casa. Adiós, muy buenas. Si por algo se le conoce, es por ser la voz de Eurovisión. Pero seguramente muchos le recordarán por su larga etapa, más de 20 años, dando la cara en los informativos de televisión española, o por presentar programas tan emblemáticos como Aplauso. Hoy tenemos el placer de recibir a José Luis Uribarri en nuestro estudio de Periodista Digital, que esta temporada nos ha sorprendido poniéndose al frente de nuestro cine. Un programa de 13TV que tiene como objetivo rendir homenaje a las estrellas de nuestra cinematografía. Bueno, buenas tardes, José Luis. Y es verdad. Buenas tardes, Irene. Cuéntame, cuéntame. Encantada de recibirte. No, yo muy honrado de que, bueno, vosotros, a través de Periodista Digital, os hayáis acordado de mí. Aquí me tienes dispuesto a contestar a todo lo que se te ocurra. Pues vamos a ello, entonces. Aprovecha, eh. Acostumbrados a escucharte y verte en programas vinculados a la música, ¿habrá alguno que se haya sorprendido de verte ahora presentando un programa ligado a nuestra cinematografía? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, iba a empezar la cadena 13TV, que sabes que es prácticamente, pues, en un 80% de la Iglesia. Era un proyecto nuevo. Se inauguró con la visita de su santidad el Papa a Barcelona y a Santiago de Compostela, y luego a la ciudad Condal. Y me llamaron en el mes de septiembre, Alejandro Samanes, que es el consejero delegado de la cadena, para ofrecerme la posibilidad de presentar un programa de cine al estilo de los que ya conoce el público de toda España, como cine de barrio, etc., ¿no?, en 13TV. Bueno, dio en la diana, porque a mí, una de mis pasiones de toda la vida, junto a la música, ha sido también el cine. Y desde muy niño, en aquellos cines españoles de programa doble, yo no salía de las salas de exhibición. Y por mi edad, conozco la trayectoria de la mayoría de los grandes actores de la cinematografía nacional. Fuera de películas, ¿qué invitados tendrías bastantes ganas de que fuesen al programa? No, pues todos los relacionados con las películas que va a programar los domingos a las 6 de la tarde, 13TV, que estén relacionados por el guión, por la interpretación, por la dirección, o como te digo, pues sus sucesores. Siempre algo que esté muy relacionado, y en su caso, pues llevar a algún crítico muy especializado de cine español para que responda a mis preguntas. Ha tenido muy buena acogida, estoy francamente feliz y satisfecho, y también los directivos de 13TV se han llevado una gratísima sorpresa de ver cómo este programa de nuestro cine, pues la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Y dentro de la audiencia que tiene todavía 13TV, que es una cadena que acaba de empezar, pues es uno de los programas más vistos. ¿Te esperabas que después de tu etapa en Televisión Española de jubilarte allí, pues ahora la vida te brindara esta otra oportunidad? Tienes razón, mira, eso para mí ha sido un regalo de Dios, porque yo he sido fiel a Televisión Española 43 años ininterrumpidos, sin más vacaciones que las normales de cualquier empresa, y es la primera vez en mi vida, una vez que ya me he ido de Televisión Española por la edad, pues que me encuentro con la posibilidad de desarrollar otra actividad en otra cadena del mundo del cine, que como te digo, la música y el cine han sido siempre mis dos prioridades, mis hobbies, mis gustos y mis ilusiones, ¿no? Como espectador y como practicante, uno de los nuevos canales. Así que sí, es mi primera tradición, pero una vez que ya me jubilé de Televisión Española. Y lo que pasa es que en Televisión Española, sí es verdad que con la retirada de aplauso en 1982, creo que tuviste una etapa dura. ¿A qué achacaste? No, y antes también, ¿no? Es que permanecer en una televisión 43 años es un poco un diente de sierra. Tienes subidas, tienes bajadas. La tarta de la programación, cuando había una sola televisión, era pequeña. Y entonces el tener un trocito del pastel, lógicamente, ya era un privilegio. Yo he tenido que hacer de todo en la Televisión Española. Desde todo tipo de retransmisiones hasta toros con mi recordado Matías Prats. Y he hecho absolutamente de todo. El primero que retransmitió, por ejemplo, como anécdota, baloncesto en Televisión Española era yo, porque venía de mi época universitaria, había jugado al baloncesto mucho. Y preguntaban en Televisión Española, ¿quién sabe de baloncesto? Yo sé baloncesto y sus reglas, pues a retransmitir. Quiero decirte que en Televisión Española yo le he dado toda mi vida profesional. A mí me ha dado mucho, indudablemente, Televisión. Pero no siempre tienes la suerte de tener un programa o de estar trabajando. Había una sola televisión. Y ya no te digo cuando nacieron las privadas con tantas opciones para los espectadores. Ha habido etapas muy bonitas de mi vida, las mejores, indudablemente, en Televisión Española, pero también las ha habido muy duras, muy difíciles. Y que yo he dejado ahí mucho esfuerzo, incluso un matrimonio. No te digo más, ¿no? La dedicación al programa. Había que preparar todo el guión, todo el contenido, entrevistarme con el realizador, decir lo que quería. Bueno, es que es todo. El ballet con Giorgio Aresu, decir dónde quería coreografías. Fue descubierto a través de un concurso, creo. No, yo sí. Yo empecé como locutor presentador. Ya has visto que todavía tengo carrete para seguir, ¿eh? Yo empecé en un concurso de presentadores. Ten en cuenta que en Televisión Española, en el año 57, cuando yo ingresé en la casa, no había más que cuatro presentadores que todos procedían de Radio Nacional de España, perteneciente al Ministerio de Información y Turismo. Nace la televisión y aquellos locutores de buena imagen y de magníficas voces de entonces pasaron de la radio a la televisión, muchos de ellos, con incorporaciones como Blanca Álvarez, Maruja Callaved, etc. Pues abrieron un concurso, un concurso con una operación triunfo de presentadores, porque lo entiendan los que estén viendo ahora este programa de Periodista Digital. Y yo me presenté, yo estaba en Radio Juventud de España, con compañeros como Daniel Vindel, que hizo Cesta y Puntos, como Miguel de los Santos, por allí habían pasado Jesús Álvarez, José Luis Péquer, habían pasado Encarnas Sánchez, muchísimos profesionales en Radio Juventud de España. Y me dijeron, hay un concurso, yo creo que deberías presentarte, tú tienes muchas aptitudes y creo que puedes ser un buen presentador para la tele. Bueno, pues yo me presenté, llegué a la final y la gané. Y eso marcó mi vida durante los años que tengo hasta el día de hoy, porque con 22 años entré en Televisión Española en el antiguo Paseo de La Habana y hasta el día que me jubilé, o sea, quiero decir, hasta el 2001. Así que, por lo tanto, ya te digo, 43 años ininterrumpidos, toda una vida y gracias a que me presenté a ese concurso. Bueno, yo creo que sobre eso hay mucho error en algunos comentaristas y algunos eurofans que creen que yo tengo una apetencia desorbitada por estar en el micrófono, en las transmisiones de Eurovisión. Están muy equivocados, en absoluto, pero yo tuve la suerte de marcharme de Televisión Española y al año siguiente, al mismo año siguiente de irme, me llamaron para retransmitir en Tallinn la Eurovisión de Rosa, con Bisbal, ya conocéis Bustamante, Xenoa, etc. Bueno, fue una sorpresa para mí y al siguiente año también me llamaron para Beth. Luego hubo un lapsus de cuatro años que se olvidaron totalmente de mí, cosa razonable, pero de pronto llega el marrón del chiquilicuatre y a quién recurren para ese día o para esa transmisión de tanto compromiso. Lo digo por el personaje y por la canción. Pues recurrieron a mí. Y luego, pues también el año pasado, otros años he estado de jurado, pero que no es una, para mí no es una apetencia ya profesional. Yo he estado 25 años, he asistido 25 años a Eurovisión, 20 como comentarista. Hay algunos que se olvidan de mis colaboraciones en Radio Nacional de España, algunos dicen, no, 18, 19, 17, cuando algo en internet se publica parece que es la Biblia. Pues no, 20 años retransmitiendo Eurovisión, queridos amigos. Y 5 más como corresponsal de la revista Hola, a la que yo he pertenecido 20 años llevando la página del disco. Y ahí están Jaime Peñafiel y Javier Osborne, que lo pueden aclarar. Total son 25 años, son unas bodas de plata con la Eurovisión. Y yo ya creo que he cumplido mi ciclo, creo que puede haber otras personas que lo pueden hacer. Ahora, quizá con la dedicación y con lo que yo he dejado a Eurovisión, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero me río porque hay muchos eurofans que en internet publican, Uribarri ya está bien, por no sé qué, lo acierta todo, pues no hay derecho, nos quita la ilusión. Ah, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé que lo decís. Hay otros muchísimos, que son la mayoría, que alaban mi trabajo, que lo comprenden y tal. Pues, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti, porque me das una oportunidad. Yo sé que hoy día todos los medios de internet son muy seguidos. Y eso sí, que sepan mis queridos eurofans, que yo he trabajado siempre pensando en ellos. Eurofans españoles y eurofans de Europa. Pero que no piensen en que tengo una apetencia desmedida por estar siempre en la transmisión de Eurovisión. Los que lo piensen así, por favor, que acepten, primero, mis disculpas. Y segundo, que no tendría por qué disculparme, porque no está en mis planes en las retransmisiones de Eurovisión. Pero bien es cierto, como le he dicho a Irene, si me llama Televisión Española, me pondrán un compromiso. Porque ha sido mi vida el festival de Eurovisión y porque no sabré en ese momento qué decisión tomar. Todo dependerá de ambas partes, de qué decisión lo decida, Televisión lo decida, y que yo pueda en esos momentos aceptar sus condiciones. Y que mi físico aguante diez días más de tortura en un país que yo sé cómo se trabaja. Nada más, Irene, muchas gracias. A ti. ¡Gracias!